¿Cómo andamos? Este próximo video es por ahí especialmente para mi compadre Raúl Martínez por ahí de Bonapato que radica por aquí en Houston, Texas. Estaba viendo que le hiciera la escala de Do Mayor en un acordeón de Fa en una pantera como él tiene una pantera. Y a veces los videos que tengo por ahí en esta misma escala pues los tengo en una gabanella. Y a veces a la gente que tiene pantera que están empezando pues se les puede dificultar por la forma que se miran los botones. Bueno pues este video voy a hacer lo que viene siendo botoneada, terceras y sextas en un video nomás. Así que la primera parte que voy a hacer como ya dije va a ser botoneado. Esta escala de Do Mayor en un acordeón de Fa. Lo bueno y lo fácil de él es que todo lo que vamos a trabajar va a ser escalando por fuera. Así que vamos a hacerlo como siempre en tiempo normal lo que es la parte botoneada de la escala de Do Mayor en un acordeón de Fa. La vamos a hacer botoneada y después la vamos a hacer en terceras y finalmente en sextas. Primer parte de esto es botoneado en tiempo normal. Bueno vamos a hacerlo en tiempo de espacio. Sería así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a hacerlo otra vez en tiempo normal. Despacio perdón. Una, dos. Una y dos están aquí juntas. Esta es la primera octava. Una, dos, tres, cuatro va a estar aquí. Cuatro. Cada vez que estén recorriendo la escala tengan la pisada que van a hacer así. Tengan la pisada que sigue, tengan la lista con el dedo apropiado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a hacerlo otra vez en espacio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pasamos otra vez una segunda octava que no es completa. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La posición número siete ya no existe porque sería acá. Pero ya, y lo finalmente ocho. Entonces, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete no existe y ocho acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho. Y, dos, tres, ocho, cinco, seis, ocho. Aquí esta parte. Este, este, otra octava incompleta arriba. Así que, bueno, esa es la parte, eso es lo que viene siendo la, la escala. Vamos a hacer la, esto ya es la botoneada. Vamos a hacer lo que es en terceras. Terceras viene siendo un tiempo normal y luego despacio. Bueno, tiempo normal. Uno, jalado por fuera. Dos, se va a hacer uno. Uno, dos, vas a tener la posición número tres lista con estos dedos de acá. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, finalmente ocho. Recuerden que todo lo que acabo de hacer es escalando por fuera. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro. Número, número cinco, aquí tienes que usar el dedo este gordo y este. Puedo hacerle así también de esta manera. Usar el dedo índice y el chiquito. Finalmente acá. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya acaba. Ahí se va a acabar. Ya finalmente lo que viene siendo la escala de sextas de do mayor en una acción de fa es ya sin completa. Vamos a hacer el tría. Uno, dos, tres, cuatro. Y hasta ahí llega. Hay otras secciones de otra octava. De octavas de arriba y octavas de abajo que no son completas. Ahorita se las voy a enseñar. Pero esta es la única octava. Esta es la única, el único segmento o la única octava semi-completa que va. Uno, dos, tres, cuatro. Las cinco no existen. Dos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Cinco no existen. Seis. Seis. Siete no existe. Y ocho. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho. Esto es lo mismo que acá. Más que acá es este más agudo. Existe esta sexta acá también. Esta sexta. Y esta acá también. Por allá como les dije. Acá también. Más que acá. Más que acá. Ahora sí. Tome en saber. Tome con��anzas. Vamos a ver la parada. ¡ have ya! Ya estas escalas que estoy haciendo acá son segmentos de una escala que no, una octava que ya no son completas y pues básicamente es todo, espero que les haya ayudado, lo que les aconsejo es que agarren la corión todos los días, jueguen con ella para dentro y para afuera, se van a dar cuenta que hay botones que se repiten, como aquí, repite aquí, aquí se van a dar cuenta que muchos botones que hagas para afuera los puedo hacer para adentro y viceversa, nomas es de jugar con la corión y ustedes poco a poquito se van a descubrir cosas, después hago otro video de este tema para que ustedes lo estudien, espero que les haya ayudado este video y que pasen un buen día, échale un chingazo en la corión y no se olviden de suscribirse aquí al canal de Ricardo Barrera, suscríbanse al canal para mirar más videos instruccionales, también vayan a la página de facebook.com diagonal acordeonista 100%, ahí se pueden comunicar conmigo directamente si tienen una petición, una pregunta, facebook.com diagonal acordeonista 100%, saludos raza.